tengan muy buenos días estimados estudiantes vamos a empezar en esta semana ya número 8 con un nuevo tema en nuestro curso de gramática en esta semana número 8 vamos a ver el tema de la acentuación y tildación muchos de nosotros de repente cuando estamos escribiendo o para adquirir un significado correcto de una palabra en que de repente tenga la misma escritura pero por la presencia o la ubicación de la tilde o que la tenga o no la tenga nos va a querer de que va a tener un significado totalmente distinto o diferente entonces este tema de acentuación y tildación nos va a permitir a nosotros ya aclarar todas esas dudas que nosotros hemos tenido de repente cuando hemos estado frente a este tipo de palabras empecemos para hablar de acentuación y tildación vamos a hablar primero de la ortografía de la lengua castellana cuando nosotros hablamos de ortografía de una lengua castellana nos estamos refiriendo a nuestro idioma y recuerden de que es el español porque el español o castellano es el mismo nosotros lo conocemos como castellano porque es el nombre que adopta cuando sale del país de españa adopta el nombre del país porque en sí el idioma es el castellano por el reino de castilla en españa entonces veamos qué es ortografía vamos a empezar con ese interrogante que es ortografía y pues como ortografía se le designa el conjunto de reglas y convenciones que rigen la escritura de una lengua en este sentido forma parte de la gramática normativa esto lo que nos dice cierto forma parte de la gramática normativa y la palabra ortografía proviene del latín ortografía que justamente como tal está compuesta por dos vocablos por el vocablo ortos y el vocablo gratos que significa cierto que significa correcto el vocablo ortos y el vocablo gratos significa gritura escritura por lo tanto estamos hablando de una correcta escritura de allí también se emplea el término ortografía para escribirse la forma correcta de escribir una lengua sin faltas ortográficas y respetando sus normas por ejemplo en la ortografía de fabián es implicable cierto por ejemplo si nosotros escribimos el nombre sabián y la ortografía como disciplina normativa como hablábamos de una ortografía de una gramática normativa entonces como una disciplina normativa en una ortografía tildativa en una ortografía grafémica en una ortografía léxica y por último en una ortografía punto sintáctica o de la oración cada una de estos tipos de ortografías van a tener un campo de estudio distinto o diferente es decir entre ellos no van a estudiar lo mismo cada uno de ellos se va a encargar de un punto totalmente distinto o diferente al momento de nosotros tener que llevar un uso correcto de la escritura veamos la ortografía tildativa que lo que nos dice la ortografía tildativa se encarga de estudiar las reglas generales y especiales de acentuación y tildación de las palabras por lo que en este caso vamos a ver a las clases de tilde en las clases de ya que estamos hablando de una ortografía tildativa veamos la primera clase de tilde tenemos una tildación general y una tildación especial es decir cuando vamos a estar frente a una tildación especial es cuando van a haber casos especiales ya que si nosotros aplicaríamos las reglas de tildación general van a estar fuera de esas reglas por eso se le conoce como una tildación especial y una tildación general en la tildación general tenemos ahí a las palabras agudas que ya sabemos que las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en su última sílaba tenemos a las palabras graves también conocidas como paroxítonas y llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y las palabras esdrújula como también nosotros sabemos que las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la ante ante delante penúltima sílaba tenemos también a las sobre esdrújulas que hoy en día ya casi no son muy usadas y por último tenemos a las compuestas es decir para cada una de estas palabras que hemos puesto en las agudas graves esdrújulas sobre esdrújulas y compuestas existen reglas que nosotros tenemos que conocer y respetar para tildar a las palabras ahí nosotros estamos hablando de una tildación general porque las reglas ya han sido establecidas por nuestra real academia de la lengua española al igual que en la tildación especial porque le hablamos como una tildación especial porque ahí nosotros vamos a tener que dejar de lado estas reglas generales porque si nosotros las aplicaríamos no se tendrían que tildar es por eso que en la tildación especial vamos a tener a las siguientes palabras por ejemplo te vamos a tener una tildación especial en una tildación diacrítica en una tildación de afra diagráfica y una tildación enfática y también tenemos a la robúrica disolvente de rupturas entonces cada una de estas clases de tilde nosotros vamos a estudiar en lo que resta de tema en nuestro curso es decir en esta semana estamos haciendo un preámbulo general de lo que vamos a ver en la siguiente semana todavía entonces recuerden de que todos estos palabritas que acabamos de ver con clases de tilde tenemos ya que irnos grabando para poder escribir correctamente entonces veamos ahora a la ortografía grafémica que nos dice la ortografía grafémica la ortografía grafémica estudia el uso correcto de las grafías o letras poniendo especial énfasis en las reglas de graficación de las letras de escritura dudosa cuando nosotros tenemos estas palabras de escritura dudosa vamos a recurrir a esta ortografía grafémica esta es la que nos va a sacar de aquellas dudas que nosotros se nos pueda generar luego vamos a tener la ortografía léxica en esta ortografía léxica se entiende por ortografía léxica el uso adecuado de las palabras basándonos en dos criterios cierto en qué criterio nos vamos a basar en el primer criterio es el de la corrección escritura de su forma y el de la escritura con propiedad significativa eso nos habla la ortografía léxica porque recuerden de que de repente podemos nosotros estar frente a palabras que al momento en como nosotros las vamos a materializar a través del habla o a darle ya digamos la escritura o la lectura correcta al momento de hacer eso va a tener por su forma y por su propiedad significado van a adquirir diferentes situaciones o en diferentes contextos los vamos a usar tenemos a la ortografía punto sintáctica o de la oración cierto punto sintáctico de la oración qué es lo que hace esto esta ortografía punto sintáctico de la oración estudia el uso correcto de la aplicación de los signos de puntuación de un en un texto escrito en los estudios de los lineamientos de la ortografía punto sintáctica es muy relevante para el mejoramiento de nuestra redacción de textos de textos es decir debemos de utilizar la palabra correcta para nosotros querer dar entender aquello que queremos comunicar recuerda cuando nosotros veíamos el tema de la comunicación cierto entonces tenemos que elegir muy bien ese signo con el cual nos queremos comunicar y también de darle el significado adecuado para que nuestros receptores entiendan tal y como es lo que nosotros queremos darles a comunicar a ellos veamos lo siguiente ahora veamos el acento que es el acento el acento es la mayor inflexión de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra y sirve para distinguir significados recuerden es la mayor inflexión de voz que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra y sirve para distinguir significados hay que recordarte que todas las palabras tienen acento absolutamente todas a diferencia de que nosotros podemos confundir tilde no no todas las palabras pueden llevar tilde pero si todas las palabras tienen un acento es por eso que les acabo de decir de que el acento es la mayor inflexión de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra y sirve para distinguir significados exacto de acuerdo nosotros a la mayor fuerza de voz que le demos dentro de una sílaba esta palabra va a adquirir un significado totalmente distinto o diferente veamos en los siguientes ejemplos tengo la palabra círculo cierto el acento ahí lo tiene en la antepenúltima sílaba en la antepenúltima sílaba entonces por lo tanto sería una palabra esdrújula y como tiene la mayor fuerza de voz en antepenúltima sílaba se lee círculo que ahí en el significado nos estamos refiriendo a una forma cierto de una figura geométrica pero si ahora yo ya no leo círculo si no leo la siguiente palabra y digo círculo entonces ahora dice círculo ya no dice círculo cierto círculo porque ahora la mayor fuerza de voz la lleva en la penúltima sílaba en la penúltima sílaba entonces en la palabra círculo está cambiando totalmente de significado ya no se está refiriendo a la figura geométrica sino ahora en este caso está nos está diciendo del verbo de andar circular cierto y ahora tengo la siguiente palabra circuló ahora ya tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y por la ubicación del acento que ahora ha cambiado cierto que en un primer momento nosotros la teníamos en la antepenúltima sílaba luego la tuvimos en la penúltima y ahora la tenemos en la última sílaba y por la el cambio del acento en la palabra por el cambio de acento en la palabra pues automáticamente el significado también ha variado o ha cambiado como nosotros podemos observar en estos momentos cierto porque ahora ya nos está hablando de un tiempo pretérito cuando hablamos de círculo ya estamos hablando de un verbo cierto en un tiempo pretérito es decir que ya ha pasado ya ha culminado ya ha sido dado esa acción entonces como nos podemos dar cuenta por la ubicación del acento las palabras van a cambiar de significado por el lugar donde nosotros tengamos el acento entonces como nos damos cuenta como nosotros leamos la palabra o queremos dar un significado nosotros tenemos que saber dónde ponerle el acento adecuado a la palabra para querer expresar o comunicar eso que nosotros queremos dar a transmitir eso que nosotros estamos pensando es por eso de que no es muy importante tener bien en claro la tildación la tildación muy bien ahora veamos las clases de acentos porque tenemos dos clases de acentos tenemos un acento prosódico y tenemos un acento ortográfico y cada una de ellas va a decirnos algo totalmente distinto o diferente cierto distinto o diferente por ejemplo el acento prosódico el acento prosódico nos dice que es la fuerza aspiratoria con que se pronuncia una sílaba en una palabra es decir la sílaba que se va a aspirar es decir la que vamos a a escuchar con menor intensidad y escuchar con menor intensidad veamos en la palabra tadeu estadio y isania en esas sílabas que yo les he puesto de color rojo al momento de articular la palabra vamos a ver que esas palabras ese sonido es el que se va a aspirar es decir es el que va a tener menor intensidad articulatoria dentro de la palabra ahí nosotros vamos a estar frente a un acento prosódico mientras que nosotros también tenemos un acento ortográfico y el acento ortográfico es el signo llamado tilde que se escribe sobre la vocal de la sílaba es decir este acento ortográfico ya no nos va a señalar la sílaba que se va a aspirar sino es de que las va a ser la sílaba que va a tener la mayor intensidad articulatoria al momento de darle lectura por ejemplo en las palabras interín y cuadricex cierto cuadricex entonces en interín y en cuadricex lo leemos de esa manera porque hay una tilde que nos está indicando que al momento de nosotros de darle escritura a la palabra tenemos que darle esa mayor resonancia articulatoria de en esa sílaba al momento de pronunciarla entonces ahí está la diferencia en las clases de acentos que nosotros tenemos en el prosódico y en el ortográfico recuerden muy bien que el acento prosódico es esa unidad o sílaba que nosotros vamos a aspirar al momento de materializar o de darle lectura a una palabra y todo lo contrario sucede con el acento ortográfico porque ya no nos va a señalar la sílaba que nosotros estamos aspirando sino nos va a señalar la sílaba que va a tener mayor resonancia articulatoria al momento de darle lectura a la palabra hasta aquí ha llegado la explicación del día de hoy y ya en las siguientes semanas vamos a continuar con este tema ya que es muy amplio y quiero que les quede bien en claro todo lo que vamos a trabajar